... Como contaba recién Cristian, nosotros nos vamos a ir a buscarlo a él porque él está en la radio engañado, él vino aquí con la excusa. En realidad es así, es una historia distinta, una historia... Voy para allá, ¿no? Voy con el negro. Bueno, ahí estamos. Les voy contando a todos ustedes. Daniel tiene una historia de vida que quizás vos que estás del otro lado te sentís muy identificado con todo lo que ha sucedido en estos años. Es una persona muy joven, es una persona que con tan solo 18 años va a ser papá por tercera vez. Acá está toda la gente. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, bienvenidos. Bueno, te decía, Daniel, con tan solo 18 años va a ser papá por tercera vez. Tuvo que enfrentar muchas cosas, muchas piedras que le han puesto en el camino, pero sin embargo las ha sabido sortear muy y muy bien. ¿Quién le escribió? Él mismo escribió aquí a nuestro mail, que es pablobabilonia.hotmail.com para contarnos su historia. Para, de alguna manera, que nosotros lo conozcamos y él sueña con ser un gran cantante. Por eso, ¿querés pasar vos, Nero, o voy yo? Voy, yo voy. Entonces, ahí estamos. Él está acá en la radio con nosotros. Le dijimos, venite, y así nos empezás a contar, de alguna manera, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo quién te gustaría cantar? ¿Cuál es tu ritmo? Y nosotros le dijimos, vení. Entonces, está engañado acá porque él viene a darnos algunos tips pensando que la semana que viene sí va a estar cantando en nuestro programa. Está acá en la radio. Está con Andrea. Tengo entendido. Mirá, ahí está charlando. Ahí estamos. Hola. Permiso. Permiso. Acá está. Hola. Te interrumpo, Andre. ¿Cómo andás? Estamos acá. Hola a toda la gente de la radio. Estamos en vivo haciendo pasión. ¿Cómo estás? Me mira con cara como diciendo, ¿qué haces, Dani? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, 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 bien. Bueno, escuchá, están las cámaras ahí. Andrea, me lo tengo que llevar. Por favor, llévelo tranquila. Perfecto, entonces. Vení conmigo. Vaya, Dani, que no entiende nada. No entiende nada. Vení conmigo. Está toda la gente de la radio. Muy bien. Permiso. Acá está Marcela Baños con nosotros. Sí, vos contale a la gente que está escuchando la radio. Ahí estamos. Gracias, Andre. Por favor, a vos. Vení, Dani. Vení, vení conmigo. Acá estamos. Te presentamos para toda la gente. Él es Daniel, que estabas acá. Contame qué viniste a hacer a la radio. No, bueno, vine a cantar un poco, a contar un poco de mi historia. ¿Qué cantás vos? Me gusta cantar mucho lo que es el género melódico, las baladas y todo eso, pero de por sí hago de todo un poco. ¿Y por qué viniste a la radio? ¿Por qué FM Pasión? ¿Por qué elegiste FM Pasión? Mirá, sinceramente me invitaron para presentar que el sábado que viene tenía que estar en... anunciar que iba a estar en el programa en vivo. ¿Anunciar que vas a estar en el pasión de sábado? Exactamente. A donde nosotros en realidad estamos yendo ahora. Vos, sí. Vos yo creo que de alguna manera, si escribiste aquí a la producción, a pablobabilonia.com, me imagino que intuirás un poco todo lo que está sucediendo en este momento. Sí, una sorpresa mía de golpe. Una sorpresa mía de golpe, porque además tenés, y decíamos recién, una historia de vida fuerte, ¿no? Una historia de vida donde de alguna manera has sabido sortear. Ahí está tu micrófono, ahí estamos. Has sabido sortear. Decía bien, fuiste papá muy joven, a los 14 años. Fuiste papá muy joven. Contame, ¿cómo es vivir esa experiencia? Vení conmigo, vení, vení conmigo. Vení, estamos acá con todo el telestudio. El aplauso para Daniel, a quien le damos la bienvenida en esta tarde también. Ahí está. Mirá lo que es la tribuna. Muchas gracias. Y está acá con nosotros, porque él escribió él mismo. Él quería venir acá a Pasión, y por eso no vamos a decir que estás acá, porque te vamos a cumplir el sueño de cantar hoy mismo en Pasión. Muchas gracias. Es un sueño distinto, pero nos conmovió tu historia, nos conmovió de alguna manera que quieras compartirla con nosotros, porque, como decíamos recién, él fue un papá muy joven, ¿no? Que de alguna manera, hoy escuchamos tantas historias en televisión, prácticamente en intrusos. Me toca todos los días sortear con padres que quizás desaparecen, con padres que no se hacen cargo, sí, con padres que quizás no les importa, ¿no? De repente que tienen un hijo ahí que los necesita, que tiene ganas de verlos, un hijo que tiene ganas de decirle papá a esa persona que algún día se comprometió con algo y un día también decidió volar. No es el caso de Daniel. Daniel tuvo lo contrario. Desde el minuto cero pusiste lo que tenías que poner y te hiciste cargo de esta familia y hoy ya sos papá por tercera vez o vas a ser papá por tercera vez. ¿Es así? Falta poquito. Falta poquito. Falta poquito. Ahí está, falta poquito. Entonces, nos gustaría, ya que nosotros conocemos esta historia, que la conozca la gente. Y empezamos a compartir esta historia con tan solo 19 años. Daniel está acá, le puso el pecho a la situación y esto es lo que nos relata de su historia de vida. Vamos a verlo. Mi nombre es Daniel Alejandro Romano. Tengo 19 años y más o menos desde los 5 años que yo vivo en Don Torcuato, partido de tigre. A los 14 años yo fui papá de una nena, Delfina se llama, y bueno, posteriormente a los 16 tuve otro hijo que se llama Luciano, que tiene 2 años y medio. Y bueno, ahora ya, si Dios quiere, en febrero voy a tener el tercero ya. Así que hicimos un curso acelerado. Estoy laburando en una carnicería con un amigo que de a poquito me va enseñando un par de cosas, pero bueno, yo trato de tener, de aprender, yo qué sé. Mi viejo tiene una familia grande que tiene muchos músicos, por así decir, de parte de abuelos, bisabuelos, hermanos, todos. pero mi viejo fue el que más me inculcó esa teoría de la música, que yo aprendí con guitarra nada más y después ya me quise tirar para el canto, que eso fue lo que hoy en día le doy más filo. Pero yo en realidad desde los 8 años más o menos que arranqué con todo. Aprender, a pasar noches, conocer escenarios y todo ese tipo de cosas. Es lo que amo, lo llevo en la sangre y ese es un vicio para mí. Es muy lindo, me desahoga de todo, lo más lindo para mí. Ya a los 13 años tuve mi primer grupo de cumbia, y tuve varios grupos y ahí fue donde más aprendí lo que sea instrumento y todo eso. Pero a mí siempre me gustó mucho la música, las baladas, lo que es melódico y todo ese estilo. Me interesaría seguir aprendiendo, ya sea canto o lo que sea música, instrumentos, varias cosas y bueno, empezar a conocer escenarios en el interior y si algún día se puede en el mundo. Bueno, ahí lo vemos a Daniel. ¿Qué te pasa cuando te escuchás, tu propia historia? Es fuerte, yo a veces, al vivirla capaz que no caés, pero a verla así como si fuera otra persona es fuerte, es un poco fuerte. Me parece que de alguna manera, un poco lo que decíamos recién, vos elegiste el camino del bien, el camino del trabajo, el camino de formar una familia, de seguir para adelante, me parece que ese es el camino que vos elegiste y creo que también de alguna manera sos un ejemplo, ¿por qué no? Porque eras muy chico cuando arrancaste, muy jovencito y podrías haber tomado otro camino, te podrías haber borrado y sin embargo vos dijiste no, plantaste bandera y le pusiste el pecho a la situación y me parece que habla muy bien de vos y que creo que muchos jóvenes tendrían que tomar como ejemplo esta situación. A mí me encanta cuando veo que alguien le pone esfuerzo porque me imagino que debe haber sido difícil y debés haber tenido momentos donde dijiste ¿qué hago acá o qué hago con esta situación? Sí, es difícil, es bastante difícil pero mirá, yo hoy en día agradezco por, me siento orgulloso por las decisiones que tomé y bueno, hasta el día de hoy que puedo seguir haciendo bien las cosas, agradezco a Dios por todo eso. Y me imagino también que de alguna manera, ¿no? Porque tenés 18 años, ¿18 no? ¿18? ¿19? ¿18? ¿19? 19, 19. 19 años, me imagino que papá de vez en cuando también te debe querer dar así una palmada como diciendo che, hacés las cosas bien porque no debes... Más que una palmada. Más que una palmada, ¿no? Sí, claro. Seguir aprendiendo de papá. Sí, sí. Me imagino, me imagino. Ustedes, así como Daniel escribió en nuestra producción la casilla de mail que es pablobabilonia arroba hotmail.com lo pueden hacer también y contarnos su historia. Como siempre les pedimos un fragmento de la persona a la que quieran homenajear, a quien le quieran cumplir el sueño, pablobabilonia arroba hotmail.com Y te queremos escuchar cantar ahora. Sí, cómo no. ¿Sí, cómo no? Seguro. Una canción que nosotros la conocemos por Sergio Dalma, El Mundo. Sí, sí, sí. Que me dijeron que la hacés fabuloso. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Entonces, para todos ustedes, canta Daniel, El Mundo. ¡Fuerte el aplauso! No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba al mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo El Mundo y llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti No, 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 no El Mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día y ese día tú vendrás Yo que aún pensaba que eras algo especial y después en la vida me ha enseñado mucho más que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo El Mundo y llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti No, 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 no El Mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día y ese día vendrá El aplauso bien, pero bien fuerte de esa tribuna que va, que por Dios impresionante que bien que cantás Quedamos todos asombrados Bellísima canción bellísima versión una voz hermosa tenés Daniel Bueno, muchas gracias De verdad, hermosa aparte muy suave por momentos muy lindo cantás muy lindo Me suena el corazón que parece un bombo de oro Me imagino, me imagino Bueno, pero llegaste estás acá con nosotros ¿Viste? Muchas gracias Los sueños se cumplen en esta vida Sí, la verdad Cuando hacés las cosas bien ¿Viste que te la devuelves? Sí, la verdad Muchas gracias Está bueno Quiero primero agradecer a toda la gente por la buena onda No pensé que me iban a recibir y respetar de esa manera Muchas gracias de corazón Y después toda la gente de Pasión de Sábado No pensé que a White Mundo no pensé Argento o